Ay, ale, 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 ale Cuecos, hue, ay que me quema la candela Cuecos, hue, mira que el sol me está quemando Cuecos, hue, ay que me quema, ay que me quema Cuecos, hue, ay, ale, 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 ale Cuecos, hue, ay que cocina que se quema Cuecos, hue, mira que el sol me está quemando Ay, que me quema, ay, que me quema ¡Fuego! Ay, que me quema la candela Mira que el sol me está quemando Ay, que me quema, ay, que me quema Ay, que me quema la candela Mira que el sol me está quemando Ay, que me quema, ay, que me quema Ay, que me quema la candela Mira que el sol me está quemando Ay, que me quema, ay, que me quema ¡Fuego! Ay, que me quema la candela Mira que el sol me está quemando Ay, que me quema, ay, que me quema Ay, bebe, bebe Ay, que me quema la candela Mira que el sol me está quemando Ay, que me quema, ay, que me quema